A punto de comenzar este encuentro entre Linces UVM y Broncos de Prepa 1. Este partido es de la final. Tenemos ahorita el encuentro de Capitanes. Como Capitanes de la UVM, el número 4, el número 37, el 23 y el 20. De Broncos, el 20, el 66, el 32 y el 1. Tenemos el volado. Tenemos el volado. Vamos en eso. Que les van a recibir, van a ser los locales. El equipo de Broncos. A punto de comenzar este encuentro, tenemos la patada de kickoff. El patador designado, el número 6. El patador designado, el número 6. Una patada muy efectiva. Ya se quedan a los locales en la yarda número 20. Entrarán los Broncos de Prepa 1 para la primera jugada de este encuentro. Inicia Broncos. Con la primera jugada de este encuentro. Dobles del lado derecho. Movimiento del número 0. Saca la jugada. Es una carrera por el centro. Y tiene un muy buen avance. Para hacer la primera jugada, vendrá segunda oportunidad. Segundo down y cuatro yardas por avanzar. Misma formación. Aún cerrado del lado izquierdo. Parece que es un pullback. Saca la carrera por el lado derecho. Se cierra la defensiva de la VM. Y no van a avanzar. Cuenta la tercera down. Tercer down y cinco yardas por avanzar. Triple lado derecho. Saca la jugada. No tiene presión el callback. Se la lanza su jugador. Se queda cerca de tener el primer 10. Pero hay un pañuelo en el terreno de juego. Esperemos a ver qué indican los oficiales. El patador número 33. Alfredito. Una patada muy efectiva. Lo tienen los de los UM. Se quita uno a uno. Se quita otro. Queda cerca de la yarda 35. Graticada del club VM. Ya hay un pañuelo en el terreno de juego. Esperemos a ver qué indican los oficiales. ¡Bala defensa aquí! 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 Parece que va a ser en contra del equipo visitante. Entra a su ofensiva para su primer jugada de este encuentro. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo. Movimiento del número 23 que se coloca como receptor. Saca la jugada. Lanza el pase. La tiene el número 15. Parece que iba a lanzar un pase, pero es interceptado por el número 6 de Bruxelles de Prepa 1. Una confusión enorme. Una confusión enorme. Ahora los tiene el equipo local. Entra a su ofensiva. Vuela otro pañuelo. Vuela otro pañuelo. Vamos a ver qué indican los oficiales. Va a ser en contra de los de la UEM. Sí, claro. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Están cerca de la yarda 35, me parece. Después del castigo. Trips del lado izquierdo. Saca la jugada. Se la dan a su corredor que va por el centro, pero la defensiva agarrida. Solo permite un par de yardas. Vendrá a segundo dado. Segunda oportunidad. 8 yardas por avanzar. Misma formación. Trips del lado izquierdo. Saca la jugada. Ahora la hace personal el coreback. Perdió el Loboide. Parece que lo recuperan el equipo visitante. Los de la UEM. Veremos a ver qué indican los oficiales. No. Se lo quedan los de Broncos. Venga, tercer down. Tercer down. Las unas 8 yardas por avanzar. Se la gana su corredor. No intentan meterse entre los defensivos, pero parece que los vinces saclean en el momento justo. Y permiten avanzar las yardas justas. Parece que son tres yardas, pero no van a llegar al primer y diez. Es la cuarta oportunidad. Van a intentar un gol de campo. El número 33. Saca la jugada. Lanza la patada. Y es buena. Y es buena. Los primeros puntos del partido. Qué gran jugada del número 33 que logró colocar el Loboide en la zona de gol. Parece que es este Alfredito. Número 33. Viene la patada de Kikov. Con los primeros tres puntos de ese encuentro. Broncos. Tres puntos. Equipo visitante. Princes de la VM. Cero. Marcador. Play Pro. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para el equipo de VM. Dobles del lado derecho. Juegos 52. Qué mal centro. Qué mal centro. Juegos 50. Juegos 50. Es que eso lo vieron con Friars. Van para atrás. Segunda oportunidad. Segunda. Cerca de 16 yardas por avanzar. Misma formación. Dobles del lado derecho. Aún cerrado. Colocado del lado derecho. Sacan la jugada. Tiene presión el coreback. No lanza. Es capturado. La jugada defensiva del equipo de Broncos. Venga. Tercer down. Tercer down. Y largo por avanzar. Gemelos. Tenemos dobles del lado izquierdo. Dobles del lado derecho. Sacan la jugada. Lanza el pase. Es completo con el número 16. Ya habían vencido al traje. Pero parece que no. No tuvo las yardas suficientes para llegar al primero y 10. Entrarán los equipos especiales. Cuarta oportunidad. Largo por avanzar. Saca la jugada. Lanza la patada. La tiene el número 29. Qué gran. El gran movimiento hace que con eso logra avanzar unas 5 yardas más. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Vemos la misma formación ahora en colocados diferentes trips del lado izquierdo. Sacan la jugada. Era un pase. Pero termina siendo un pase completo. Un pase completo. Un castigo. Ya hay un castigo en el terreno de juego. Vamos a ver qué indican los oficiales. No, no hay nada. Entra segundo down. Segundo down. Las mismas yardas por avanzar. Vuelve a hacer la misma formación. Trípite el lado izquierdo. Saca la jugada. Se la dama a su corredor que va por el centro. De grandes movimientos. Logra avanzar. Más yardas. Venga la tercera down. Tercer down. Cuatro yardas por avanzar. Misma formación. Trips del lado izquierdo. Sale la jugada. Lanza el pase completo. Tiene el primero y diez. Y mucho más. ¿Cuánta persona va? Gabo y Chiu. Se encuentra con... Con el manzal. Con todos los defensivos ahí. Pero ya tiene el primero y diez. Mueven las cadenas. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Misma formación. Trípite el lado izquierdo. Saca la jugada. Se la dama a su corredor. Hace algunos movimientos. Tenemos un pañuelo en el terreno de juego. Las tengo echados para atrás. Y vamos a ver qué indican los oficiales. Diez en contra de Broncos. Va para atrás. Se va a repetir la primera oportunidad. Ahora son trips del lado derecho. Se encuentra con la muy allá defensiva. No van a avanzar. Segundo da un doblez del lado derecho. Saca la jugada. Va a ser un pase. Lanza el oboide. Y es completo con el número cero. Y parece que se queda cerca de tener el primero y diez. Vamos a ver qué indican los oficiales. Alguien pañuelo en el terreno de juego. Parece que va a ser en contra de la defensiva. Si es así, ya tienen el primero y diez asegurado. Es en contra de la defensiva. Es primera y gol. Una formación cerrada. Tenemos tres receptores del lado derecho. Sacan la jugada. Es una carrera. Se encuentra justo con los defensivos. Avanzan un par de yardas, pero no las suficientes. Vendrá segundo down. Segundo y gol. Misma formación. Saca la jugada. Es una reversible con el número cero. Ya lo siguen los defensivos. Aún así, tiene yardas de ganancia. Venga, tercer down. Tercer down. Y pocas yardas por avanzar. Ahora tenemos trips del lado derecho. Sacan la jugada con el... Lanza el pase. Y pase que no... Que es incompleto. Tenía el hombre. Pero termina siendo pase incompleto. Vendrá... Vendrá cuarta oportunidad. Y entran los equipos especiales para el gol de campo. Cuarta oportunidad. Tenemos el gol de campo. ¡Qué gran jugada! Suman otros tres puntos para su equipo. Broncos llevando la delantera en este juego. El marcador actual. Seis puntos. Para el equipo local. Broncos de prepa uno. Cero puntos para el INSEES. Aquí en el número... Me parece que es el número del dieciséis. El Tinder. Pero llegan los defensivos. Y taclean justo en la yarda. Veinte. No van a permitir más avance. Entra el equipo del UVM. Tenemos gemelos de ambos lados. Dobles del lado izquierdo. Dobles del lado derecho. Un corredor en la parte de atrás del lado izquierdo. Te van a meter 50. De todos modos va a caer a 50. Y aquí es cuatro. Sacan la jugada. Se la da un superador número veintitrés. No, 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 no. Que alcanza a avanzar un... Me parece que es una yarda. No entra segundo down. Ocho yardas por avanzar. Misma formación. Dobles del lado izquierdo. Dobles del lado derecho. A ver, es 40. Aquí en tercero, 50. Sale la jugada. No tiene presión el coreback. Y es completo el pase. Se queda cerca del primero y diez. No. Dile a uno de que siga vertical. Sí, se queda cerca de tener el primero y diez. No, tiene el primero y diez. Muevan las cadenas. Terminó el primer cuarto. El marcador, seis puntos para Broncos de Prepa 1. Cero puntos para el INSEC de la WM. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. El marcador actual, seis puntos para Broncos de Prepa 1. Movimiento del número veintiocho. Estamos en el segundo down. Trips del lado derecho. Saca la jugada. Y entra el defensivo. Y taclea atrás de la línea de golpeo. Gran jugada del número veinte. Gran jugada de Broncos de Prepa 1. Que supo leer a la ofensiva. Y taclea atrás de la línea de golpeo. Vamos a segundo down. Segundo down. Misma formación. Trips del lado derecho. Víctorana atrás. Como halfback. El número veintitrés. Tacleana atrás de la línea de golpeo. Número tres. Gran jugada defensiva. Vuelven a echarnos para atrás. Se van a dominar a los cinco ya. Ya vieron la debilidad del centro y los tacles. Esa es nuestra línea de... Estará pasando en la WM. Están haciendo un muy buen trabajo en el equipo defensivo. Que los volvió a echar para detrás. Vendrá tercer down. Tercer down. Y largo por avanzar. Cerca de casi veinte yardas. Cuatro receptores del lado derecho. Lance el pase. No ve a dónde. Se queda cerca de atrapar el número diecisiete. Pero también de interceptar el número cuarenta y cuatro. Tendrá cuarta oportunidad. Entran los equipos especiales. Cuarta oportunidad. Entran los equipos especiales. Para salir de la caja. Saca la patada por Tuco. Es bloqueada. Una patada muy corta. Ahí la tocó, la tocó. Ya tocó el Oide. Pero la tiene el número dieciocho. Quedan cerca de la yarda. Me parece que es la... Treinta y... Ocho, me parece. Entra el equipo de Broncos. Primera oportunidad. Y el charto puede avanzar. Vuelve a hacer la misma formación. Trips del lado derecho. Saca la jugada con el número treinta y dos. Que se quita muchos defensivos. Ya tiene el primer y diez y mucho más. Gran jugada de Broncos. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. Tiene tarde por avanzar. Vuelve a hacer la misma formación. Trips del lado derecho. Se la da la número... No, parece que la hace personal el número dieciséis. Y llega a la zona de anotación. Se queda cerca de llegar a la zona de anotación. Vamos a ver qué indican los oficiales. Tenemos que meterla esta ya para exponerlos en el juego. Vamos a anotar. Parece que se queda centímetros. Centímetros, señores. De tener la anotación. Primero y gol para el equipo de Broncos. Una formación muy cerrada. Hasta centímetros de tener. Y tiene el touchdown. Ya lo marcan los oficiales. Touchdown de Broncos. Prepa 1. Que va liderando este encuentro. Al momento. Doce puntos. Por cero. Hay un jugador lastimado del equipo de Broncos. Esperamos se encuentre bien. Ya entra el equipo médico a revisarlo. Viene la patada de gol de campo. Y es buena. Sumando un punto para el equipo de Broncos. De esta patada, claro. El marcador actual es trece puntos para el equipo de Broncos. En esta final. Trece puntos. Cero puntos. El equipo visitante. Linces. La tiene el número 23. Entran los defensivos. Y saclean justo en la yarda 25. No vimos pañuelo. Pero parece que hubo un castigo. En contra de Linces. Van a empezar desde la yarda 15. Misma formación. Dobles del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. Ya te pusieron TNT. Ya te pusieron TNT. Ya te pusieron TNT de 50. Así que 51. Se van a dominar a los centros y a los gares. Se mueve el corredor número 23. Danza el pase. El número 16. ¡Es completo! Tiene el primero y 10. Juegan las cadenas. Primera oportunidad. Dilletear los por avanzar. Misma formación. Ahora el hace personal. Coreback. Lo hubiera fichado. Tenía listo el picheo. Para darse el al 23. No lo hizo. Vendrá el segundo. Segunda oportunidad. Las más seis yardas por avanzar. Tenemos movimiento de número 18. Tires del lado derecho. Ahora es. Chacan la jugada. Lanza el pase. Es completo. Nuevamente con el número 16. Pero llega el defensivo al tacleo justo. Y solo va a permitir las yardas. A partir de la captura. En la tercera gama. Tercer down. Siete yardas por avanzar. Tires del lado derecho. Sacan la jugada. Se tiene presión el Coreback. Y es capturado. Atrás de la línea de golpeo. Vendrá la cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Estamos comentando aquí con el camarógrafo. También León. ¿Qué está pasando con la línea de UVM? Están dejando entrar a los defensivos. Una patada. Patadita de diez yardas. Muy buena para arriba. Pero muy pocas yardas para... De profundidad. Se quedan cerca de la yarda 50. Va a entrar la ofensiva del equipo de prepa uno. ¿Cómo ves esta final, León? Pues mira, Gerardo. Bien estudiados broncos a linces. Se ve que hicieron la tarea en la semana. Muy poderosos. Dominando. Linces confundidos. Exactamente es lo que estamos notando. Es primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Esperemos que se pongan... Que se pongan las pilas el equipo de... De linces. Y la verdad es que la defensiva en carrera... Están haciendo bien. Ya van tres veces que están parando. Permiten muy pocas yardas. Vendrá segundo down. Segundo y ocho yardas por avanzar. Misma formación. Trips del lado derecho. Saca la jugada. La hace personal el coreback. Y tiene el primero y diez. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Misma formación. Trips del lado derecho. Sacan la jugada con el número 29. No. Un engaño. Perfecto. Con el número 16. Que llega hasta la zona de anotación. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Pero parece que si es en contra de linces. Estoy seguro que van a marcar el touchdown. No, es en contra de broncos. Van para atrás a partir del... No sé si lo van a marcar en el... Sí, lo van a marcar en la jugada. Primera oportunidad. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Parece que tuvieron un tiempo fuera del equipo de linces. Regresamos. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Ahora cambian a los jugadores. Trips del lado izquierdo. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Se la dan al número 32. Que los defensivos aguerridos. Ya tenían... Visto al jugador. Y permiten solo un par de yardas. Ya hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué indican los oficiales. Yo creo que va a ser en contra de broncos. Sí, claro. Va a ser en contra de broncos. Van para atrás. Se va a repetir la primera oportunidad después del castigo. Trips del lado derecho. Primera y quince yardas por avanzar. Saca la jugada. Lance el pase. Y es interceptado. No. Se queda cerca de la intercepción. Tenía el Oboide en las manos del defensivo. Aún así no permitió la captura. Gran cobertura de los defensivos. El de la segunda. Segundo down. Las mismas quince yardas por avanzar. Misma formación. Trips del lado derecho. Saca la jugada. Ahora la lanzan en la carrera con el corredor número uno. Logra avanzar un par de yardas. Pero no las suficientes. Me parece que... Logra avanzar un par de yardas. Tendrá tercer down. ¿Qué crees que les falta al equipo de UVM? Para creérsela. Están en la final. Mi amigo León. Mentalidad. Mentalidad ya lo que hicieron en la temporada. Ya lo hicieron. Exactamente. Ya no hay más mentalidad para capitalizar. Y es mentalidad. Exactamente. Tercer down. La hace personal número 16. Una... Una gran jugada. Vendrán. Vendrá la oportunidad. Va a ser cerca de cuarto y ocho. Cuarto y ocho yardas por avanzar. Cuarto y ocho yardas por avanzar. Cuarto y ocho yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Se la van a jugar el equipo de Bronco Lanza el pase No, no va a llegar Entrará la ofensiva de Lincis De UM Primera oportunidad tiene Charnas Para avanzar para el equipo de UM Dobles del lado derecho Un cerrado del lado Del mismo lado derecho Sacan la jugada, se la dan a su corredor Que gran hueco se abrió Y tiene el primero y diez Muevan las cadenas La jugada ofensiva Pero con esa jugada Nos vamos Con esa jugada Nos vamos al medio tiempo me parece Si, nos vamos al medio tiempo El marcador actual es 13 puntos Para el equipo local Broncos, Prepa 1 Cero puntos para Lincis VM Marcador Play Pro Sacan la jugada Es una carrera Pero entra la defensiva y parece que se va a quedar corto Entra, segunda oportunidad Saca la jugada Es una carrera por las laterales con el número 22 Pero parece que no va a alcanzar a tener el primero y diez Tendrá cuarta oportunidad Sale la patada Ya tiene el fielder número 32 Que hacen muy buenos movimientos Pero no va a avanzar más de la captura Entra el equipo de Broncos Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Saca la jugada Es una carrera por el centro Y alcanza a avanzar un par de yardas Vendrá segundo dado Segunda oportunidad Dobles del lado derecho Sacan la jugada Es una carrera Los defensivos llegan a tiempo Pero aún así Alcanzan a avanzar un par de yardas Vendrá tercer dado Tercer oportunidad Sacan la jugada Es una carrera Y en el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado derecho Sacan la jugada Vuelve a hacer una carrera Pero se cierra la defensiva Y no permite ningún avance Tendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Dobles del lado derecho Saca la jugada La super sonar El coreback número dieciséis Que se quite a varios jugadores Y tienen muy buen avance Mientras tercer dado Parece que tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Trips del lado izquierdo Saca la jugada La hace personal La hace personal El coreback Intentan ataclearlo Pero Le jalan el jersey Y aún así Logra avanzar Un par de yardas Vendrá segunda oportunidad Nueve yardas Nueve yardas por avanzar Tenemos trips El lado derecho Va la carrera por el centro Y parece que avanza Algunas yardas Tercer down Tercer down Tenemos trips del lado derecho Saca la pelada Y parece que vuelve a tener el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado derecho Parece que hubo un movimiento defensivo Ya lo marcaron Vamos a ver Quien indican Me parece que es movimiento defensivo Fue un movimiento defensivo Es primera Se va a repetir Primera oportunidad Ahora es primera y quince Sale la jugada Parece que se resbala El corredor Y lo teclean atrás De la línea de golpeo Vendrá segunda oportunidad Unos dobles del lado derecho Saca la jugada Con el número treinta y dos Y parece que alcanza a recuperar Muchas yardas Vendrá tercer down Va a ser tercera Y siete yardas por avanzar Tercera y siete yardas por avanzar Alcanzaron a avanzar un par de yardas Pero no las suficientes Para tener el primero y diez Vendrá cuarto oportunidad Cuarta oportunidad Sale la patada Ya hay pañuelos En el terreno del juego Soltaron muchos pañuelos Esperamos a ver Que indican los oficiales Después de los castigos Va a ser en contra de la UVM Primera y gol Saca la jugada con los vinces de UVM Y avanza un par de yardas Pero entra a la defensiva Puntualmente para taclear Y solo permite Justo dos yardas Vendrá segunda oportunidad Segundo down Dobles del lado derecho Dobles del lado izquierdo Saca la jugada Lance el pase Es completo con el número 17 Que sigue en los bloqueos Y parece que no lo van a taclear Ya tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez de Arras por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Se la picha en el número 23 Entran los defensivos Y taclean atrás De la línea de golpeo Es primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Saca la jugada Es una carrera La hace personal El número 20 Parece que obtiene Aproximadamente una yarda Vendrá segundo down Segundo down Trips del lado derecho Sale la jugada Lance el pase Y es completo Tiene el primer y diez Que gran jugada Para el Lince QVM Muevan las cadenas Saca la jugada En esta ocasión Es pase incompleto Va a ser segundo down Segundo down Trips del lado izquierdo Saca la jugada Tiene movimiento Número 20 La hace personal Avanza Algunas yardas Pero no Entran los defensivos Y taclean justo Al momento justo Parece que al número 20 Ya le rompieron Al jersey El de la tercera Down Tercer down Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Saca la jugada Va por el centro Tiene un par de yardas Pero no las suficientes Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuatro yardas por avanzar Movimiento del número 18 Se coloca De receptor Se la picha Se la picha en la número 23 Se toma el hueco Y tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Formación Trips del lado derecho Pero movimiento del número 18 Que se coloca como Receptor en el lado izquierdo Va a ser dobles Lanza la número 17 Bote es completo Tiene un muy buen avance Vendrá segundo down Segundo down Y solo dos yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada Con el número 23 Que sigue sus bloqueos Y tiene Llega a la zona de anotación Touchdown Linces Que abren el marcador Gran jugada De Linces UVM Que dan la primera Su primera anotación De este encuentro Tiene el punto extra Y es bueno Gran serie ofensiva Del equipo de Linces Sale la patada El marcador El cual es 13 puntos 13 puntos Por 7 puntos 13 puntos Del equipo de Troncos 3 a 1 7 puntos Linces UVM Que abre el marcador Y no los va a dejar Quiere Empatar Este encuentro Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Linces Para el equipo de Broncos Linces 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 Dobles del lado derecho Linces 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 Sale la jugada Con su corredor La defensiva Agarrida No va a dejar Avanzar Ninguna yarda Segundo da 1 y 2 y yardas Por avanzar Linces 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 Hay un tiempo fuera Pedido por el equipo De Broncos Linces 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 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Segundo oportunidad, perdón 12 yardos para avanzar Entra la defensiva y atras de la línea de golpeo Gran, gran serie Defensiva que estamos viendo Que los paran Y no dejan avanzar a Broncos Entra el tercer down Tercer down Dobles de lado derecho Saca la jugada Con su corredor Que sigue los bloqueos Tendrá cuarta oportunidad Gran serie defensiva fue la que vimos Que evitó Ya hay pañuelos en el terreno de juego Queremos saber qué indican los oficiales En este momento la tiene el número 16 El fílder Vuelven a A sacar pañuelos Veremos a ver qué indican los oficiales Es cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Y parece que muy poco Muy poco por tener el primero y 10 Aún así entran los equipos especiales Con el número 33 Alfredo Es el encargado de realizar La patada Saca la patada Una patada muy Corta Aún así a partir de la captura No van a avanzar más Número 17 En la taclada Primera oportunidad Y 10 yardas por avanzar Para el equipo de Linces Dobles de lado izquierdo Dobles de lado derecho Lance el pase Es completo con el número 23 Con el número 17 Perdón Parece que el mismo jugador Se lastimó Ya entra el equipo médico A revisarlo Esperemos que se encuentre bien Sale el terreno de juego Número 17 Parece que va A volver al campo En la siguiente O en esta serie ofensiva Tenemos trips Del lado izquierdo Saca la jugada Se la hace personal El coreback Pero la defensiva Ve el Ve la jugada Y No va a permitir avance Misma formación Triplice de lado Izquierdo Saca la jugada Con el número 33 Y es 23 Que es completo Aquí en el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Linces Dobles de lado izquierdo Dobles de lado derecho Va a ser personal El coreback Se quita un bloqueo Pero jalando Del jersey Lo taclea El número 3 Avanza algún par de yardas Vendrá segunda oportunidad Segundo dado Dobles de lado izquierdo Dobles de lado derecho Se la ficha El número 23 Tercer oportunidad Y solo 3 yardas Por avanzar La misma formación Y parece que Por poco Iba a haber Movimiento defensivo Del número 66 Pero no Sale la jugada Lanza el pase Es completo Con el número 17 Tiene el primer y 10 Y mucho más Muevan las cadenas Primera y gol Para el equipo del VM Muy cerca de la anotación Dobles de lado izquierdo Dobles de lado derecho Saca la jugada Con su corredor Entran los defensivos Y taclean atrás De la línea de golpeo Vendrá segunda oportunidad Segunda y gol Misma formación Ahora el corredor Colocado de lado izquierdo Pidieron un tiempo El equipo de La VM Movimiento del número 18 La formación Sigue siendo la misma Dobles de lado izquierdo Dobles de lado derecho El lance del pase Es completo Con el número 17 Pero los defensivos A partir de la captura No van a permitir avance Tercer y gol Trips de lado derecho Seis yardas Para la anotación Parece que la termina Siendo personal El coreback Lanza el pase Y es incompleto Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad De unas seis yardas Por avanzar Ahora hay cuatro Cores de lado derecho Lanza el pase Es completo Con el número 16 Y entra a la zona De anotación Touchdown Linces Tenemos el intento De punto extra Taca la patada Y buena Tenemos la patada De kick off Al momento Al momento Linces Toma el liderato 14 puntos Linces VM 13 puntos El equipo local Broncos De prepa 1 Al momento Solo restan Dos minutos Con nueve segundos A este encuentro Trips de lado Izquierdo Derecho Saca la jugada La supresa En el coreback Avanzan un par De yardas Vendrá Segundo down Segundo down Y nueve yardas Por avanzar Trips de lado derecho Salen la jugada Lanza el pase Es completo Con el número 32 Avanza un par De yardas Y se queda cerca De tener el primero Y 10 Vendrá Tercer down Tercer down Aún cerca de dos yardas Para tener el primero Y 10 Dobles de lado izquierdo Dobles de lado derecho Sale la jugada Lanza el pase Es completo Con el número 0 Tiene el primero Y 10 Y mucho más Hacen muy buenos movimientos Y eso le permite avanzar Y eso le permite avanzar Un par de yardas Vendrá Primera oportunidad Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Dobles de lado izquierdo Dobles de lado derecho Sale la jugada Lanza el pase Es completo Con el número 18 Segundo down Y 5 yardas Por avanzar El equipo de Broncos Preparado Y listo Lanza el pase Y es completo No Si Es completo Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Efectiva 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 Trips de lado derecho Sale la jugada Tiene presión El coreback La termina siendo Personal Se quita muchos Tacleos Y tiene el primer 10 Muevan las cadenas Se quedaron cerca De tener el primer 10 Es segunda Y una yarda Por avanzar Trips de lado izquierdo Sale la jugada Con el número 32 Y tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Lado izquierdo Doble de lado derecho El número 2 Entra Hacer la presión Es pase completo Con el número 18 Tiempo Segunda oportunidad Y cinco yardas Por avanzar Trips de lado derecho Efectiva 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 Saca la jugada Con el corredor Hace muy buenos Movimientos Y tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Muevan las cadenas Muevan las cadenas L trabajando Muevan las cadenas Y tenga el primero Muevan las cadenas Efectivamente Concentrados Chavos Concentrados Muevan las cadenas Muevan las cadenas Muevan las cadenas Para que acabe este encuentro Alfredo Alfredo Martínez Es el que va a hacer Esta patada El pateador Alfredo Martínez Inspirado por su primo Roberto Que entró Ahí está el torneo Es completo Completo Ya hay pañuelos en este ruido juego Vamos a ver que indican los oficiales ¡Fuelta la patada! ¡Hay que regresarla! ¡Con todo listo! ¡Con todo! ¡Todavía tenemos! ¡Ahora voy a jugar el equipo! ¡Vamos! ¡Un carácter, Linces! ¡Un carácter, Linces! El marcador actual es 16 puntos Broncos de Prepa 1 14 puntos Linces de la UM ¡Sale la patada! Se la asumió el jugador número 5 Ya entra el equipo médico a revisarlo Esperamos que se encuentre bien Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Con un pase de 5, 10 yardas por avanzar Flip de lado derecho Lance el pase ¡Es incompleto! Lo tenía en sus manos el número 18 Y no logró hacer la captura Segundo down Segunda oportunidad, trip de lado izquierdo Saca la jugada ¡Tiene presión el coreback! ¡Es capturado! Tienen un tiempo fuera el equipo de Linces Tercer down, 12 yardas por avanzar Estamos en los últimos Las últimas jugadas de este encuentro Tenemos trips de lado izquierdo ¡Sale la jugada! ¡Lance el pase! ¡Es completo! ¡Es touchdown de Linces! ¡Touchdown! Y así termina este encuentro Con una jugada Sorpresiva de último momento El equipo de Linces UVM gana este campeonato El marcador 20 puntos Linces UVM 16 puntos Broncos Prepa 1 Muchas gracias por sintonizarnos Marcador Play Pro